...en vivo a esta hora de la mañana desde el Agustino. Vea usted las imágenes. Un carro se ha despistado. Este está haciendo o intentando ser contenido ahí por algunos palos que vemos en la zona. Vamos a ampliar información, Pamela, a nuestro compañero Aarón Espinosa. Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez se encuentra en la zona. Aarón, buenos días. Muy buenos días, compañeras. Así es. Un llamado de atención por parte de los vecinos hacia un conductor que intentaba darse la vuelta aquí en la avenida Garcilaso abajo del Cerro San Pedro en el Agustino. Y cae este vehículo que está provocando temor por parte de estas personas que piensan que puede caer y ocasionar más peligro. Este conductor que ha preferido no dar la cara, es un conductor de nacionalidad extranjera, tiene miedo de algún tipo de represalia. Porque los vecinos han indicado que retire vehículo de una vez, pero no se puede. Este carro está esperando desde hace ya casi una hora que se ha retirado a parte de una grúa. Este accidente ocurrió antes de las 4 de la mañana. Y en estos momentos la policía que se encuentra en la parte de arriba también se encuentra esperando que venga una grúa para retirar este carro. Para hacer un contexto más o menos donde nos encontramos abajo del Cerro San Pedro. La calle a la que esta pista da, este vehículo podría caerse que no es retirado en los próximos minutos, se llama 26 de Julio. A pocos cuadras del Camal de Yerbateros y de la avenida Nicolás Sayón. Y estamos en la falda del Cerro y el vehículo, como repetimos, es un vehículo de taxi. Regresaba a una carrera de dejar a una persona que se encontraba acá en este cerro e intentaba dar la vuelta en esta calle que es bastante angosta, la verdad. La calle Garcilaso de la Vega, cuadra 9. Y cedió. No se dio cuenta de que estaba cerca al borde, de que podía caer. Y este carro cedió. Cayó y el conductor se encuentra esperando, junto con otros vecinos, que venga una grúa para que se lleve este vehículo. Repetimos, el peligro es latente. Si bien es cierto, no hay una vivienda abajo, en cualquier momento puede caer de nuevo. Y así me ve la pista porque ya se ha levantado, digamos, ya son más de las 4 de la mañana. Ya los vecinos comienzan a salir para irse a su vivienda, a su trabajo, para irse a cualquier otro sitio. Y tienen miedo de que pueda continuar cayendo. Ahora, Arón, ¿en esta zona había algún tipo de muro de contención o algo que pudiese contener la caída de cualquier persona, incluso, no? Porque estamos viendo que es una zona bastante alta. ¿O no había nada? No, mira, como tú puedes apreciar, acá nomás acaba la pista. La pista termina acá, vamos a mostrar acá. Esta es la parte de la pista, es bastante angosta. Y aquí nomás se encuentra esta parte llena de piedras. No hay un muro, este señor quería dar la vuelta aquí. Para regresar por el lugar donde había venido y no se dio cuenta que se dio, se fue cada vez felizmente, no le ha pasado nada al conductor. Sí. El vehículo nada más ha quedado, digamos, destrozado por la parte de adelante. Es un vehículo alquilado. Lamentablemente el señor también se encuentra preocupado porque tiene que dar explicaciones a la persona a la cual le alquile el vehículo. Estaba vacío, felizmente no había ningún... Pasajero. Pasajero dentro de este taxi. Pero bueno, cualquier persona que pasa por acá puede pasar por lo mismo. No hay mucha seguridad, no hay un muro de contención aquí. Ahí está llegando una grúa. Y bueno, acá justamente ya está llegando la grúa, exactamente. Ha pasado una hora y media aproximadamente del accidente. La grúa ya está llegando para retirar este vehículo que continúa siendo un peligro a estas horas de la mañana. Y esta es información en vivo. Es un accidente que ha ocurrido pocos minutos antes de las 4 de la mañana, repetimos. Sí, y por las imágenes que vemos ahí, este vehículo tiene sistema gas, lo que podría generar también tras el impacto una situación mayor. Afortunadamente ha llegado ya la grúa a las 5 con 19 y se va a intentar sacar este vehículo que se ha despistado. Se ha despistado hace más de una hora. Vemos la zona, ¿no, Pamela? Es bastante complicado poder hacer una maniobra en un espacio tan reducido y con una pendiente tan cerca. Dentro de todo hay que agradecer, Aarón, que el conductor ha salido ileso, ¿no? Que no había nadie por allí que pudiera resultar herido también en este accidente. Y de alguna manera esto está poniendo el ojo sobre una realidad que ya vemos que es peligrosa, ¿no? Allí tendría que haber algo que contenga, porque en cualquier momento un niño, una persona mayor, también pudo haber sufrido un accidente. Mantente.